... ...nos encontramos en el Boulevard Salvador Allende... ...hasta los años 90... ...esta vía hoy urbana... ...era lo que era la antigua Nacional 1... ...o cabetera de Burgos... ...por donde pasaba... ...la mayoría de los automóviles... ...con camino al norte... ...a partir de los años 90... ...esta arteria... ...se intenta transformar en un paseo... ...con zona verde... ...estamos ahora mismo en una zona... ...que fue un local abandonado del ayuntamiento... ...que era una galería... ...lleva abandonado muchísimos años... ...y... ...del grupo municipal de Si se puede... ...vamos a llevarlo al pleno... ...si no se subsana antes... ...para que esto vuelva a ser una galería... ...y una exposición... ...y los artistas y las artistas locales... ...puedan exponer... ...porque tenemos este local vacío... ...y hay muchas artistas... ...y que no pueden exponer a día de hoy... ...habiendo un local vacío como este... ...como vemos... ...en este tipo de alcorque... ...que hay muchos distribuidos... ...por el Boulevard Salvador Allende... ...la mayoría... ...están vacíos como este... ...o como aquel que podemos observar... ...en una zona... ...donde hay poca sombra... ...ahora actualmente... ...y necesitaríamos que estos árboles... ...que han sido quitados... ...de estos alcorque... ...vuelvan a ser puestos... ...por lo que nos... ...para que haya sombra... ...y haya mucho más árboles... ...que no hay... ...como podemos observar... ...este alibustre... ...está... ...tocado... ...de un hongo... ...que se llama oidio... ...que como podemos ver... ...este hongo... ...suele salir... ...por condiciones atmosféricas... ...o también por abandono... ...del cuidado de las plantas... ...su tratamiento es muy simple... ...purin... ...de carácter biológico... ...o también... ...se trata con azufre... ...por ejemplo... ...pero... ...en toda esta zona... ...de la que está allí... ...está abandonado... ...y esto lo que hace es matar... ...a las plantas... ...por eso cada día quedan menos... ...porque hay un abandono de ellas... ...por eso queremos... ...recuperar el Boulevard Salvador Allende... ...como un espacio... ...verde... ...un espacio donde... ...la gente pueda pasear con sombras... ...y donde la gente pueda disfrutar de la naturaleza... ...no como lo que hemos visto... ...o como esto... ...o como lo que tenemos... ...no como lo que tenemos aquí... ...o como lo que tenemos aquí... ...a la gente está tratando de eso... ...lojito... Gracias.